¡A ver! ¡Arrio! No te quise más Cuando yo me acerqué a ti Tú no eras nada Yo te hice desde el principio Hasta el final Tú me hiciste Perdóname por no dar las gracias Tú me hiciste Ser una sombra sin dignidad Mañana voy a empezar Una nueva vida Mañana seré otra vez La que un día fui Sin mí no podrás estar Digas lo que digas Mañana voy a ser libre Para elegir Mañana voy a empezar Una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme Aunque me lo pidas Te acuro solo con eso Yo soy feliz Trataré de recuperar Lo que he perdido Viviré como si la vida Fuera a acabar Todavía estás a tiempo Vuelve conmigo Todavía estoy a tiempo Para escapar Mañana voy a empezar Una nueva vida Mañana seré otra vez La que un día fui Sin mí no podrás estar Sin mí no podrás estar Digas lo que digas Mañana voy a ser libre Para elegir Mañana voy a empezar Una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme Aunque me lo pidas Te juro solo con eso Ya estoy feliz ¡Bravo! ¡Bravo!